Hola chicos y chicas, bienvenidos a LandPoint. Hoy vamos a estar aprendiendo cómo instalar macOS en una PC con Windows de manera portable, tanto Catalina como Mojave como High Sierra. Funciona para los tres, es un método bastante sencillo. Sin más, comenzamos con la intro y seguimos con el vídeo. En esta oportunidad vamos a usar la distribución de Anayrish, que es una versión que tiene mucho más drivers, funciona tanto en Intel como AMD, eso lo hace bastante más fácil. En la descripción voy a dejar los links de descarga de todos los archivos que vamos a estar ocupando para esta instalación. Vamos a usar Belina Etcher, ya que el Transmac lo he probado y creo que es un poquito más lento, así que vamos a estar usando este. Vamos a abrirlo. Escogemos la primera opción, que sería para buscar nuestro archivo de instalación, nuestro DMG. La buscamos donde la tengamos en nuestra computadora. La abrimos. Vamos a seleccionar la memoria donde queremos instalarlo. Cuando queremos preparar el booteable, vamos acá a asesorarnos de que tengamos espacio. En este caso recomiendo que sea mínimo de 16 GB. Puedes, si quieres, formatearla antes de empezar. De esa manera estás seguro de que no tienes ningún dato, ya que en el proceso podrías perderlo todo. Vamos a formatearlo como lo hacemos regularmente en el ETFS Silver. Seleccionamos la partición y damos solamente en Flash. Acá va a demorar un poco en dependencia del tipo de memoria que estés ocupando y la velocidad. Una vez finalizado, solamente cerramos acá. Les voy a mostrar también, si ven la memoria como la estoy mostrando acá, no se preocupen, solamente que Windows no reconoce el tipo de partición. Procedemos a apagar nuestro ordenador y booteamos desde la memoria USB. Acá dejamos automáticamente que el sistema escoja la primera opción. Esperamos que levante nuestro instalador y continuamos. Acá vamos a ir a Utilities. Vamos a ir a Disk Utility. Vamos a hacer clic acá para mostrar todas las particiones. Seleccionamos nuestro destino, donde vamos a instalar ya directamente el sistema. En este caso, como es portable, vamos a usar una memoria de 32 GB. Mientras más capacidad tenga, mejor. Vamos directamente acá a Erase. Hacemos clic acá. Asignamos el nombre que deseamos. Y acá es muy importante, tenemos que seleccionar Git Partition Map. En formato, vamos a hacer el APFS, que sería el Apple 5 System, que es un poco más rápido. Eso nos ayudará a la fluidez del sistema. Damos a Erase. Esperamos a que termine. Hacemos clic en Done. Cerramos el Disk Utility en Quit. Y continuamos acá. Seleccionamos solamente la partición donde lo vamos a instalar ahora, que es la partición que recién creamos. Damos Continuar. Acá sí comenzaría el proceso. Noten que la computadora se puede reiniciar varias veces en este proceso y suele demorar bastante. Lo único importante a recalcar acá sería que la primera vez que reinicie, ya pueden desconectar la memoria, ya pueden desconectar el instalador y sesorarse de que esté seleccionada la opción Boot Mac OS Install Prebooter. Porque esto es lo que nos va a permitir continuar con la instalación de manera automática. Si en el proceso ven alguna pantalla parecida a esta, es solamente un mensaje del BIOS como autoprotección. Hagan Enter para que diga los valores de fábrica y la instalación continuará automáticamente. Acá, cuando les pregunte por la conexión de red, solamente pongan que mi computadora no se conecte a Internet y continúen con la instalación. Rellenan todos los campos necesarios acá. Cuando el sistema inicia por primera vez, puede que vean esta notificación. Es solamente el sistema diciéndoles que su teclado no se reconoció automáticamente, sigan las instrucciones en pantalla, suele ser bastante fácil y quedaría pronto. Bien, y esto ha sido todo. Es bastante sencilla la instalación, la verdad. Queda de manera portable, ya que lo puedes dejar solamente en la memoria USB y utilizarlo cuando lo precises. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete y deja más acá en los comentarios cualquier duda que tengas e intentaré responderlo lo antes posible. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.